Ahora que vengo del norte a mi tierra mexicana Y aunque ando sin pasaporte no me importa Traigo lana pa' gastar con mis amigos Es deporte y buena gana Varios años me aventé trabajando de bracero Recuerdo cuando crucé yo quería ganar dinero Pa' volver a mi terruño ¿Dónde están los que yo quiero? ¿Ay cuánto tiempo sufrí trabajando sin parar? Ahora que ya estoy aquí Lo tengo que disfrutar Ahora que estoy en mi tierra Ay que ando de parranda Traigo música grupera También me gusta la banda Ay que bonita es la vida Por eso hay que disfrutarla Ya pronto regresaré a trabajar con los buenos Mientras aquí me estaré disfrutando de lo bueno Mientras se pasa el invierno Pa' volver al extranjero Soy bracero triunfador Y lo digo con honor Cien por ciento mexicano Ranchero de corazón Mientras aquí me estaré disfrutando de lo bueno 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 Mientras aquí me estaré disfrutando de lo bueno